Me dio meofía, me digo soy el día, porque salve sedesión, me brinda y me crucifica en tu superación Por eso es que me dice que sigo, después de ser rapido sabes que ahora voy tranquilo Por eso es que soy idiota, que de mí no me dedico, yo soy Dios, tu Jesús, agarra tu crucifijo Y el cojo, responde escrito su temática Temática es, abuelitos, abuelitos, un minuto Por eso es que me tiene que verla, manda rico, manda rico, manda rico, manda rico, manda rico Y esto es como lo suyo, en dos, en dos, en dos Empiezo en esto de la improvisación, para demostrar que haces, esta es mi ocasión Yo quiero en amuletos, yo quiero en medallón, de supremacía cuando yo salgo campeón, entiende Y yo soy más concreto, ilícate que tú no eres muy bueno neto Él solamente usa amuletos, porque a su talento no le tiene respeto Oye, hey, tú no respetas, tu lírica solo me suena de libreta Sus contadas no son concretas, un amuleto, yo por mi talento tienes que te ganar rentas Dame este amuleto, de verdad, nena, que mi estilo viene, aquí te quema Un amuleto, de forma suprema, los hombres libres, no presumidos, cadenas Dame todos los lugares, tú no sabes, este, de verdad, que lo descortizo Dicen que es un dios, me hace sacrificios, bueno, anda, besame, te doy un sacrificio Hey, yo no me puedo ganar, si te puedo decir lo que viene, aquí te quema todo Este lugar, de verdad, tiene improvisación, es el amuleto, te respeto, si ganas, es la traición Hey, no, hable de amuleto, neto, que te oscuro, tu rap, dentro de este pavimento Algo que me voy a explicar, el que un finito es cierre, pero mi dios sería que va a salvar Si llegué para un minuto cada uno con su temática Jurado, en el momento de 3, 2, 1 Se la lleva un brazo Cuentos aplausos, cuentos los aplausos, cuentos los aplausos, cuentos los aplausos, como se merecen